Toda la galaxia está mirando al planeta Tierra con, se puede decir, los dedos cruzados, de que se despierten. Ustedes fueron muy protegidos por mucho tiempo para que ustedes mismos entendieran las realidades, cómo son, cómo se crea, cómo se pueden cambiar, y más que eso, para que ustedes se dieran cuenta lo que hace que su alma, su corazón cante, que no debilite su corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón? El corazón tiene unos conductos que ustedes, lo han hablado, este grupo de mantristas, en la parte de atrás, lo que ustedes le llaman el chakra del corazón, que realmente es un conducto, pero ese conducto en particular, lo llevan a ustedes a un, como entre dimensiones, donde ustedes pueden accesar una cantidad de, lo que ustedes le llaman superpoderes, pero para eso ustedes necesitan tener el chakra del corazón balanceado, y especialmente la parte de atrás del chakra del corazón destupido. Por eso es que Francis, cuando chequea, siempre encuentra que la parte de atrás del chakra del corazón está con hechizos, magia negra galáctica y tupido. Todo lo que ustedes pueden hacer para alinear su chakra del corazón con lo que a ustedes verdaderamente los hace felices, le da a ustedes más acceso a eso que ustedes dicen que quieren tanto, que son los superpoderes. ¡Gracias!